Esta es la hora, la hora del elegido. Elegidos de lujo, como lo fueron los integrantes de este dúo, dúo instrumental. Le doy los nombres, Horacio Salgan, Ubaldo de Lío, Ubaldo de Lío, Horacio Salgan. En cierta oportunidad dejó un testamento, un testimonio, quise decir, escrito, Ubaldo de Lío, dice Nunca pensé que con Salgan íbamos a estar juntos tanto tiempo. Y esto se fue dando solo. No lo buscó ninguno de los dos. Yo pienso que la vida es un ajedrez, están todas las piezas puestas y me tocaron esas a mí. Entre giras, viajes y actuaciones, hemos pasado casi más tiempo juntos que con nuestra respectiva familia. Llevábamos un ritmo por momentos agotador. Uno empezó y después no podía parar. Con Salgan había una época en que se trabajaba todas las noches. Incluso había días en que no tenía tiempo de regresar a casa y debía quedarme a dormir en otro lado. Nunca tuve pretensiones de que me descubrieran. Siempre me dije, algún día se darán cuenta de lo que hice y de lo que fui. Eso escribía Ubaldo de Lío. ¿Qué tenemos de Salgan de Lío para disfrutar en este momento? Les digo que elegí Vida Mía de Osvaldo Frecedo y de Horacio Salgan grillito. La complementación que hay entre el piano y la guitarra es sencillamente maravillosa. La complementación que hay entre el piano y la guitarra es sencillamente maravillosa. La complementación que hay entre el piano y la guitarra. La complementación que hay entre el piano y la guitarra. La complementación que hay entre el piano y la guitarra. La complementación que hay entre el piano y la guitarra. La complementación que hay entre el piano y la guitarra. La complementación que hay entre el piano y la guitarra. La complementación que hay entre el piano y la guitarra. La complementación que hay entre el piano y la guitarra. La complementación que hay entre el piano y la guitarra. La complementación que hay entre el piano y la guitarra. Semanario ilustrado.